La empresa Aguas de Barranca Bermeja cumple este 4 de octubre 13 años de funcionamiento y de haber iniciado operaciones en el acueducto. Igualmente dentro de muchas de las actividades se está ahorita mismo desarrollando una charla sobre la historia del agua en Barranca Bermeja, dictada por el historiador Arturo Moncada. Escuchar a este historiador es prácticamente llevarnos hacia la historia y vemos que hemos sido irresponsables con el manejo de nuestros cuerpos de agua. Sergio Amariz habló de lo que significa para el municipio contar con estos 13 años de funcionamiento de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Aguas inició su operación en un momento histórico que teníamos una empresa totalmente inviable desde el punto de vista financiero y tecnológico. Hoy en día pues tenemos una empresa que es reconocida en el ámbito nacional, una planta de tratamiento que a pesar de que lleva muchos años construido ha venido siendo modernizada con tecnologías de punta y con un gran número de usuarios más de considerable que hoy en día le lleva agua potable a casi 250.000 barranqueños. El cierre financiero para el macro proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar San Silvestre sería el mejor regalo para celebrar por la compañía en el marco de sus 13 años de vida institucional. O ponerse a un proyecto tan importante como es descontaminar casi 5 ciénegas, Barranca Bermeja creo que es una de las pocas ciudades del mundo que se pueda dar el lujo de tener 7 ciénegas, muchas de ellas dentro de su perímetro urbano, es prácticamente es un error Rafael, es un desastre. Ese año ecológico tenemos que cortarlo de una vez por todas y yo creo que aquí no se requiere mayor conocimiento sino el sentido común. Alterno a esta celebración la compañía de aguas lleva a cabo la semana de la seguridad en el trabajo.